Música Señorita me enseñaste que de amor nada muere Pero nunca me enseñaste lo que pasa por tu mente Ay señorita no, no puedo estar sin ti Señorita me enseñaste todo lo que soy ahora Pero nunca me enseñaste a vivir sin ti Ay señorita tú, solo piensas a bailar No, 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 no Ey, ey, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a vivir Ey, ey, señorita tú, con tu sabor, que es el amor Vano nena Música Señorita me enseñaste todo lo que soy ahora Pero nunca me enseñaste a vivir sin ti Ay señorita tú, solo piensas a bailar No, no, no Tú con tus sabores, tú con tus colores y con tu locura Tú con tu ternura, tú con tus palabras y con tu silencio, tú con tus mentiras, señorita tú Ey, 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 ey Con tus colores, y con tu locura, tú con tu ternura, tú con tus palabras, y con tu silencio, tú con tus mentiras, señorita tú. Detalle que se te está por nena, pero mira, ya sé y aprendí, ya no lo vuelvo a enamorar, menos de una como tú, solo piensas en bailar.